Preocupación en la urbanización Las Huacas. Algunos dueños de viviendas las dejaron en completo abandono. La maleza es la única que habita en ellas. Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y Territorios asegura que acuerdos firmados ayer con el Gobierno Nacional logró los objetivos para que se firmara el compromiso que cumplan con los 50 acuerdos pactados. Nilsson Liss, directivo de ANUD, señala que queda con jurado cualquier intento de bloqueo en la vía panamericana. Secretaria de Gobierno Departamental Maribel Perafán señala que se hará acompañamiento para que estos acuerdos se cumplan y debe ser desde hoy mismo. Policía Nacional logra incautar 9 kilos de marihuana en un bus interdepartamental en el sector de Coconuco. Un menor de edad fue capturado. Secretaría de Tránsito y Movilidad Futura realizaron procesos de auditoría a empresas prestadoras del servicio público en Popayán para garantizar seguridad vial a los usuarios. Medidas de seguridad que se implementaron permitió que el paro armado de la guerrilla del ELN en Cauca no surtiera efectos, dice la secretaria de Gobierno Departamental Maribel Perafán. Candidato a la Cámara, John Jairo Cárdenas, continúa con su recorrido por las diferentes poblaciones del departamento del Cauca. Funcionarios de CRC visitaron terreno donde se construirá la cancha de fútbol en Piendamó, Cauca. Es este mixto, pues ese es él. Lo que ha pasado, que ya no pase, que un buen Senado, Tito sí lo hace. Por eso yo creo en Cárdenas, Cárdenas por la gente. Treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, al Senado Marque 33 Centro Democrático.